Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trébol, Gobierno Municipal. Un accidente se registró en el mediodía del lunes en la ciudad del Trébol. Fue a las once y media en la intersección de las calles La Rechea y Entre Ríos. El accidente fue entre una moto Honda CG, tripulada por Nancy Rolón, de 41 años de edad, y la camioneta, una Nissan Alpes, color gris, conducida por Néstor Gaido, de 70 años. Como que en su secuencia del episodio, Rolón resultó con algún golpe leve, pero no necesitó ser trasladada al SAMCO de la ciudad del Trébol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!